Nosotros tuvimos hace dos años y medio la presencia de HAF en nuestro hogar que había ido a LEM y bueno, se enteró del hogar de adultos mayores, el hogar de adultos mayores para que la gente sea una idea rapidito tiene 24 personas, hoy son la mayoría gente de la calle que no tenía donde ir nosotros lo que hicimos fue tratar de aglutinarlos y juntarlos en un lugar dentro del predio del hospital de Samigdalem que fue una idea que se le propusimos en su momento al gobernador, nos apoyó, hicimos un lugar para tenerlos a ellos donde estén limpios, atendidos, donde coman todos los días, donde sea para ellos un hotel que lo llaman justamente un hotel. Esto con la presencia de HAF fue una cosa que a varios artistas le interesó esto de ir es más, fue noticia nacional en su momento una canción que empezó a tocar HAF, que Don Velasque que estaba en ese momento vivo que no hablaba, empezó a cantar cartas amarillas que era de larga data, que la verdad que fue una cuestión muy emotiva y muy linda bueno hoy se da la oportunidad que Daniel Herrero también escuchó, vio de lo del hogar y nos propuso se contrataron a su productora para que visite una vista solidaria al hogar y donde nosotros lo que hacemos es abrir la casa para que la gente conozca, para que la gente ayude, pase un tiempo con los viejitos que eso es importante con nuestros abuelos, que por ahí uno le dice que es lo que necesita la gente del hogar, que vayan a pasar tiempo porque eso es lo más, las cosas materiales se compran, se consiguen, el tema material es algo que no es lo importante lo importante es que pasen digamos un tiempo con ellos y eso es lo que queremos hacer que se sientan contenidos porque no están abandonados sino que la mayoría fueron abandonados por su familia o estuvieron siempre en situación de calle, nosotros lo que queremos hacer es que tengan por ahí una visita de gente bueno, aprovechamos también para hacerlos visibles que como lo decía Norma, decían que es la que tenemos como encargada del hogar que se hagan visibles y que se sepa digamos de qué se trata el hogar, cómo funciona, lo lindo que está lo bien cuidado que están los abuelos y bueno, sobre todo que pasen un buen momento así que lo de Daniela es fantástico, le agradecemos mucho la participación mañana ¿Qué hora se concreta este miércoles? Mañana miércoles a las 16.30, ella va a estar conociendo, va a tocar unas canciones con los abuelos vamos a tener un grupo también de folkloristas y locales también que van a querer hacer unas canciones y bueno, la idea es que se conozcan, que pasen un tiempo con ella, que ella pueda conocer y también que aprovechamos para, uno tiene que manguear algo, a la comunidad que vayan y si quieren hacer algún aporte de elementos de limpieza personal, de higiene personal que es lo que Norma nos decía, que por ahí hay algunos desodorantes, algunas cosas para que ellos estén porque el resto lo tienen todo, digamos, porque el Estado se hace cargo, el hospital se hace cargo de eso pero por ahí que la parte de higiene personal es importante pero más importante que eso es que la gente vaya a compartir un rato, digamos, con ellos y que bueno, también escuchen algo de música, no va a ser un concierto pero va a ser algo para que pasen un tiempito, así que le agradecemos a Daniel y al equipo de producción de ella por ir mañana hacia la ciudad de Alem.